Buenas tardes, bienvenidos. Somos Primicia 983, bendiciones. Yo soy Seco y compro el SDS. SDS, sobrado de Cristo. Nosotros dos somos Primicia 983 y hacemos rap en maya, rap en español, para toda la juventud. ADN nos ha ayudado bastante con el proyecto, con el sindicato. Nos ha ayudado a dar un poco más de promoción a nuestras canciones, a sonar en los alrededores, en el pueblo y en la ciudad también. Cuando escuchamos del proyecto de ADN Mayan, pues la verdad nunca esperamos poder pertenecer a ello, más que nos llegó la invitación por medio de nuestro amigo Pat Boy. Como creo que casi todos ustedes los que nos están viendo, los que nos van a ver, lo conocieron. y pues la verdad fue un gran apoyo y pues nunca esperamos pertenecer, pero pues gracias a Dios y por medio de Pat Boyan, ahorita somos integrantes del equipo de ADN Mayan. Nunca se nos había cruzado de agradecer a la familia, pero cuando Pat Boyan nos llegó la invitación, no lo pensamos dos veces y ahorita estamos aquí agradecidos y haciéndonos ir. Creo que todos nosotros habíamos, en un dado caso de que pues creo que casi con el hombre natural siempre tendemos a soñar, a tener grandes sueños, pero en el caso de nosotros soñamos con música, soñamos con cantar, soñamos con pisar escenarios, pero pues la verdad Dios nos había otorgado la oportunidad de haberlo hecho antes, pero pues ya en esta oportunidad que fue con el proyecto de ADN Mayan, pues si nos ha permitido darnos a conocer un poquito más y pues si nos ha brindado un gran apoyo ADN Mayan en este proyecto. Con la afirmación del video nos ayudó bastante a resaltar, por ejemplo en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, y en el pueblo va a sonar, incluso en la ciudad por dentro la gente, en el caso cuando quiera, la opinión puede ser en Primicia y cuando salga, la parola, donde usan las acciones y esa gente. Y gracias a eso, pues aquí está. Me siento muy bendecido al saber que una de nuestras canciones como Primicia 983 va a salir en un CD próximamente, y pues es una gran bendición pienso yo, y así como la oportunidad que Pat Boy por medio de su proyecto ADN Mayan que nos ha dado, y saber que nosotros vamos a tener un CD 100% original, producido por un productor que tiene trayectoria, yo creo que es la más grande, es el sueño más grande que cada uno de nosotros como artistas o como cantantes que intentamos ser, es el sueño de todos nosotros, y pues que todo esto sea para la honra, la gloria para Dios, primeramente. Nunca nos hemos sentido arrepentidos, ni haberlo pensado varias veces, Entonces, nosotros al contrario, estamos más que agradecidos por la voluntad de pertenecer a ADN, y aquí Primicia 983 está agradecido. Y pues, ¿qué consejos daríamos? Pues yo pienso que en este caso, pues, sería echarle ganas, trabajar con todo el corazón, como hasta el día de hoy lo ha hecho la familia ADN Maya, porque pues ADN Maya somos una familia, no somos, son más que cantantes o que artistas, sino que nosotros somos una familia sólida, que nos concentramos en lo que es la humildad, en lo que es la cultura, en lo que es nuestra familia, todo lo que hay a nuestro alrededor, y pues la verdad, bueno, mi consejo sería, pues, únicamente echarle más ganas, como hasta el día de hoy lo hemos hecho, y seguir plasmándonos en cada verso, la forma de pensar lo que sentimos, o lo que nosotros queremos decir de una manera positiva a todos los que es la juventud, no haciendo excepción de personas, ni de géneros, ni de nada, sino que pues sea todo para el bienestar de nuestra gente. Bueno, pues bendiciones a todos, somos Primicia 983, señor Quintana Roo, bendiciones.